¡Felito! 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 En Escalagante, en Melipilla, en Parurtado, seguramente hasta ahora ve el cielo más nuboso porque hasta ahí pudo llegar esa nubosidad de la vaguada costera que se profundizó y se potenció mucho. ¡Veamos los próximos días! Vamos a ver qué va a pasar entonces. Ya comienza a asegurarse, de hecho ayer la Dirección Meteorológica de Chile ya ratificó lo que venimos diciendo desde el lunes. Alerta por temperaturas máximas extremas, desde Coquimbo hasta el Bío Bío. Así que, ojo a esas regiones porque van a tener temperaturas entre 32 y 35 grados el día domingo. Y ahí se ratifica, mañana 30, sábado 32, domingo, el día más caluroso de la semana, 33, baja un poquito entre lunes y martes, pero no baja de los 30 grados en los próximos 5 días. 33 es el domingo, en el centro, si usted vota en Colina, en Lampa, en Tiltil, en Huechuraba, en Quilicura, San José de Malpo, Valle Trajebaño, Valle Trajebaño, La Florida, Puente Alto, que son comunas más clásicas, clásicamente más calurosas, súmele a ese valor 1 y por qué no decir hasta 2 graditos más a esos valores. Así que ya lo dijimos ayer, salga a votar temprano. Coincidiendo con el clima político. Coincidiendo con el clima político. ¿Saben qué? Los dejamos de usar y sirven los gorritos, los yokis. Pero ¿sabes qué? Estos yokis son buenos porque tienen visera acá, pero te dejan libre la nuca y las orejas. La nuca es complicada. Por eso usted usa el pelo más largo, para protegerse la nuca. Oye, los bloqueadores hay que ponérselos en la oreja también, para que sepas. Esa, como unas alas. Es súper bueno.